Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a Arturo Podcast, hoy es un día de podcast, yo soy Arturo y le doy la bienvenida Así que, hoy tenemos un podcast especial, casi ya previas de poder, a los peruanos, yo soy peruano, poder ejercer el voto que estamos planeados hacer Pues hay muchos interrogantes aún entre mucha gente, tal vez por qué elección recurrir y todo eso Entonces hoy día hice un podcast, bueno voy a hacer un podcast, voy a hacer un podcast de análisis de proyectos de infraestructura Como saben, en este podcast, Arturo Podcast, analizamos proyectos, en este caso vamos a analizar proyectos de infraestructura Que los candidatos a la presidencia de Perú han ubicado en su plan de gobierno Entonces, es un video muy interesante, la verdad, me ha tomado mucho tiempo de hacerlo Así que tal vez, la vez en la cual he leído más temas políticos y todo eso Pero está enfocado básicamente este video en analizar los planes de infraestructura, los datos A partir de un análisis previo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones El Jurado Nacional de Elecciones lo que realizó fue un perfil, por así decirlo, electoral De cada uno de los participantes al escalón de presidente de la república Y a cada uno de los partidos políticos de acuerdo a su plan de gobierno Entonces, este lo voy a dejar el link en la descripción abajo para que puedan ubicarlo Es un perfil en el cual el Jurado Nacional de Elecciones identifica cuáles son los puntos más resaltantes O los temas más resaltantes en cada uno de los planes electorales Bien, entonces, sin más ni menos, vamos a ir ya al detalle Para esto, realicé una presentación que básicamente se funda en análisis de hechos Como dije antes, de los planes de gobierno Y también entrecruzando información con el análisis que hizo Jurado Nacional de Elecciones Y van a entenderlo más a detalle cuando ya empecemos con la presentación de este podcast Bien, vamos a ver, entonces, la pregunta que nos hacemos ¿Quién en futuro los proyectos e infraestructura de los planes de gobierno? ¿Por qué plantea esta pregunta? Porque mucha gente a veces se pregunta Si los proyectos de infraestructura son correctos, cuáles son O de qué se tratan, o si están alineados generalmente con una orientación o con una estructura Entonces, hoy día les voy a básicamente detallar cuáles son esos proyectos Que están en los planes de gobierno de cada partido político Cada representante por cada partido Y ya ustedes sacan sus propias conclusiones Ustedes determinen qué opinan De acuerdo a la pregunta con la que empezamos este podcast Pues bueno, vamos a empezar Así tenemos, por orden alfabético obviamente Primero partido, el partido de Acción Popular Pues según el Jurado Nacional de Elecciones Y su estudio de perfiles De perfil político, por así decirlo Aparentemente ese partido está enfocado en lo que vendría a ser La salud Se tiene la salud como eje fundamental Y vamos a ver cuáles son los proyectos de infraestructura que tienen a partir de la salud Pues ellos plantean una infraestructura de equipamiento de hospitales Que es algo básico que siempre debe existir Interconexión digital e historia clínica electrónica Me pareció muy interesante recalcarlo Porque no he visto aún en otro de lo que analizaban todos los partidos Algo que te parezca, me parece muy bueno Y también la telemedicina y dotar de infraestructuras a los centros de atención primaria Telemedicina, teleconsultas Algo que se está implementando Pero no tan fuertemente ahorita en el Perú Y que me parece correcto Me parece bien Y que es bueno recalcar Y otra vez Un proyecto de infraestructura me pareció muy interesante Fue la construcción de represas Que he visto posteriormente que otros candidatos también lo plantean Por el tema del fenómeno del niño Por el tema de que el Perú debe ser un país en el cual se ha enfocado en agricultura Y todo eso Entonces eso es lo que plantea básicamente según su perfil Salud Hay otros proyectos, es cierto Como va a haber otros candidatos que tienen más proyectos Pero me he enfocado en su perfil En lo que resalta más En este caso salud Pues sigamos Entonces con el siguiente partido político En el cual se enfoque según El perfil del jurado nacional de elecciones Y los planes de gobierno Que yo le he contrastado Pues alianza para el progreso Alianza para el progreso A mi parecer tiene muchos A proyectos de infraestructura En el cual ellos presentan En este caso tienen No he podido definir mucho En qué se enfocan Porque tienen básicamente Por ahí como dos o tres ejes importantes Gestión, sistema y empresas Ellos se enfocan en esos tres Su plan de gobierno Entonces en el tema de gestión y sistemas Por ahí más o menos he guiado Los proyectos de infraestructura Que podemos encontrar Como son un sistema De transportes Muy bueno En este caso ellos plantean El tren bala de Tumbes a Tacna Lo plantean muy claro En su plan de gobierno Plantean también metros y tranvías En toda la red de transporte de Perú Entonces eso me parece excelente Yo como he visto en mis videos anteriores He estado muy de acuerdo Con el tema del sistema de transporte Que se debe implementar Y no pienso que deben esperar Hasta un gobierno nuevo Sino desde ahora ya se debe Ir avanzando con ese planteamiento De esos proyectos Porque los tranvías Y los trenes son Especialmente cuando se utilizan Energías eléctricas y renovables Son muy recomendables Después tenemos En el caso de sistemas de salud O sistemas de saneamiento Ellos plantean la construcción De 50 represas Y obras de Cabeceras del Cuenca Bueno hablando también Sanamiento Agua hidráulica Por ahí Ellos plantean eso Entonces también Vemos que plantean El tema de represas Como en partidos anteriores También el sistema de salud Hablan sobre hospitales Y centros de salud Hablan por números Y un sistema ya Más cuantitativo ¿No? Vemos el siguiente partido A ver Sigamos otra vez Ojo que estamos enfocando Solamente Según lo que dice El jurado nacional de elecciones Que es su perfil De su plan de gobierno En este caso Sistema y gestión Sigamos con el siguiente partido Tenemos Avanza País Partido de integración social Pues bueno En este caso Este plantea Tiene más Como ve su perfil Que lo hizo el jurado Nacional de elecciones No lo ha hecho yo Ojo Este plantea Que deben haber Más a salud Temas de salud Y temas de problemas Dice Pues entonces Este En ese tema de problemas Como que no lo entendí mucho Pero el tema de salud Habla también de organización Salud, gobierno Bueno Lo que pude encontrar Básicamente son Este Una infraestructura sanitaria Y educativa Que ellos plantean En este caso Como habla de salud Y estructura básica Este Para poder hacer Lo que son Este Agua potable Y una articulación Vial total Esos son Tres puntos claves Creo que pude encontrar Relacionados con salud Problemas Seguro que problemas Por el tema de transporte Esta vez En esa se me han enfocado Es lo que pude más Este Detallar Luego Vamos con El partido De democracia directa En este caso El partido Según el perfil Del jurado nacional De elecciones Es Un partido En el cual Se enfocan más En lo que es educación Como podemos ver Educación Y también Salud Un poco Y también Desarrollo Instituto Es su perfil Que hizo el jurado nacional De elecciones Ojo Ahora De lo que yo he podido recalcar De su plan de gobierno Ahí hay tres cosas claves En salud Dice zonas De aislamiento Quieren plantear Construcción De zonas más De aislamiento Derechos Y educación Ahora ellos plantean La infraestructura De equipamientos De escuelas Eso está bien Y desarrollo regional E infraestructura En lo que habla Transporte De carga De mercancías Y personas Para unir Las diversas regiones Del país Pues Cosas que Deberían existir Ahora A mi punto de vista Pero que ellos Lo plantean Que deberían hacer Entonces Está bien Eso está bien Que su enfoque Este por ese lado Y también Ver que Ellos también Tienen Básicamente Lo que es educación O sea Infraestructura educativa Tal vez Para todos En general No solamente Para todos en general Bueno Implementar Lo que es La teleeducación No hubiera sido bueno También Como hay La telesalud En el tema De cómo se plantean Las tablets Y todo eso Mejorar Lo que es el sistema Para poder Que haya educación A distancia Que aún Todavía parece El único recurso En el cual Podemos sobrevivir En estas dificultades Pues bueno Vamos a seguir Bueno Ahora existe El otro partido Que es Frente Amplio Justicia Por la justicia Vida y libertad Pues en este partido Plantea también Su perfil Es más en salud Como se ve En lo que hizo Por las naciones De elecciones Ahora vamos A su plan de gobierno En su plan de gobierno Dice que Tiene tres enfoques Bueno Habla sobre Infraestructura De acuerdo a la salud Tiene Centros comunitarios Supongo que son Para atención De la gente En salud Y sistema Digitalización De la salud mental Ellos también Ven un poco La salud mental Que está muy En tema de conversación Ahora Por lo que Es importante Que la gente Que se mantenga aislada Que se mantenga En sus casas Tenga esa Estabilidad mental Y en educación Como Aún adicional Que también Es parte De su perfil De jorna nacional De elecciones Incremento De los números De instituciones Educativas Ah Quieren aumentar Más instituciones Educativas Y eso está bien Me parece Correcto Bueno Bueno Siguiente Con la siguiente Vamos a seguir Con el partido De fuerza popular Pues bueno En este partido Algo muy interesante Ellos plantean Lo que vendría a ser Como un perfil Tiene más Salud Educación Y gobierno Pues eso está bien Me parece correcto Está bien Hasta ahí Todavía Ahora Sus tres partes Principales De lo que yo puedo Observar Ellos dicen Cultura Salud Dimensión social Y luz eléctrica Bueno En ese lado Enfocando primero En lo que es la salud Que es su perfil Ellos dicen Centros de salud Construidos Y equipados Eso está correcto Lo máximo Construidos Y equipados Está bien Pero Después También tienen temas De educación Por ejemplo En educación Bueno Yo me he ido más Por el tema de cultura Dicen Infraestructura de cultura De primer nivel Pues eso está bien No especifica mucho Ahí sería bueno Haber especificado Un poco más Y en lo que es Bueno Bueno Como dice Gobierno No pude identificar Yo bien Como cuando se refiere Gobierno Así que puse Este Dimensión social Infraestructura educativa De calidad Bueno Por ahí va también El tema de Educación Entonces por ahí Como que lo relacioné Ahora Luz eléctrica Me parece interesante Porque no he visto Casi otros Planes de gobierno Que hablen de luz eléctrica En sí Sino que Con otros componentes Pero luz eléctrica en sí No Solamente este De acá Y que me parece Que Está bien Dan alternativas Y sería bueno También Este Por eso lo puse Lo agregué Para que puedan Ustedes mismos Verlo Pues ahora tenemos A Juntos por el Perú Bueno Sin antes de continuar En decirles que Si están disfrutando De este podcast Que estamos Haciendo un análisis Comparativo Básicamente De lo que vendría a ser Los perfiles Según un jurado Nacional de elecciones Con sus planes de gobierno Que tuve que leer Toditos Les invito a que se suscriban Les invito a que le den like A este podcast A este video Que están viendo Y también que puedan Compartirnos O seguirnos En nuestras redes sociales Estamos en Twitch Estamos en Telegram Estamos en Discord Estamos en Twitter Y todo eso Está abajo en la descripción Denle su Su respectivo cariño Síganos En Twitter Síganos en Twitch Síganos en Telegram Tenemos un canal de Telegram Ahí publicamos Toda la documentación Información Todo esto Esta presentación Va a estar publicada En el canal de Telegram Para los que quieren obtenerla Les voy a dejar ahí libre A uso Uso y desuso De lo que ustedes quieran Para que ustedes lo puedan ver en casa A descargarle Todo eso Así que únanse A nuestro canal de Telegram Ahí va a estar Abajo también el link Para que puedan unirse A nuestro canal de Telegram Ahí voy a dejar Esta presentación Pues continuemos Ya falta poco Estamos casi Por finalizar Un poquito más Son algo de Una buena cantidad De partidos políticos Así que Ha tomado Tenido que leer todo Así que Por el esfuerzo Denle su like Y por favor Compartan Este video Pues seguimos con Juntos por el Perú Ah ojo Estos Estos Proyectos que estoy planteando Solamente están enfocados A su perfil De gobierno A su perfil Según el jurado nacional de elecciones No me he ido a más proyectos Porque hay algunos Que tienen más proyectos Hay algunos que no tienen Casi nada de proyectos Y he podido rescatar eso Según su perfil Los que más resaltan Ojo Porque no quiero decir Que son los únicos planes Algunos son los únicos Este Proyectos que ellos plantean Pero Según su perfil Me he enfocado Según el jurado nacional de elecciones Entonces sigamos Juntos por el Perú Tiene Según su perfil electoral Dice que más se enfoca en salud Según el jurado nacional de elecciones Se enfoca más en salud Entonces vamos a la salud Y ellos dicen Trabajo en redes Y con hospitales Estoy hablando de proyectos Nada más Ojo Hay muchas cosas sociales Cosas políticas Que ellos también plantean Pero como No soy experto en ese tema No lo he tocado Solamente estoy hablando de Proyectos en este podcast Pero bueno En el tema de salud Ellos dicen Trabajo de redes Y con hospitales Y también dice Que implementar un sistema único De salud pública Entiendo por el sistema Bueno ¿Por qué no toca infraestructura? Porque hay que poner Mucha infraestructura Y el tema de telecomunicaciones Redes Lo que vendría a ser Implementar Que se unan Todos los tres sistemas Supongo que son tres o más Sistemas de salud Y juntarlo ¿No? Tal vez el tema militar El salud Que es Función de Perú Que es un sistema Para trabajadores Y el CIS Supongo que los tres Lo van a juntar Y otros sistemas Más que tengan Tal vez el gobierno ¿No? Y también algo interesante No menor Es que hablan sobre agricultura Infraestructura Dice de riego Tecnificado Y hablan sobre Electrificación rural Sistema de alternativa Algo que vimos En otros partidos Pero que sería Es bueno recalcarlo Bueno Seguimos con Somos Perú Pues en este partido Hablan sobre salud También Como vemos su perfil Ese perfil Ojo No lo hice yo El jurado nacional de elecciones Lo planteó Lo que yo he visto Solamente son Los proyectos de infraestructura Que van de acuerdo A ese perfil En este caso Vemos Que dicen Dotación de insumos De los diversos Establecimientos de salud Entonces Ellos dicen Dotarle insumos Establecimientos Me refiero también Insumos a infraestructura Tal vez quieren decir Por eso también Lo he aportado Y también Hablan sobre el tema Como dice Gestión Túnel trasandino Túnel trasandino De Lima A Huancayo Pues bueno Ellos también plantearon Muchos proyectos También lo que leí Pero también Ya estaban En planes del gobierno Actual Y todo eso Así que ya no los puse más Pero si tienen Muchos otros Detalles Y que no van Con su perfil Según el jurado Nacional de elecciones Ojo que no son Los únicos proyectos Hay más Yo me he enfocado Más en los que van Segurados perfiles De jurado nacional De elecciones Tenemos el partido Morado En este partido Hablan sobre salud También Su perfil es salud Más que todo Tienen más proyectos Pero más hablan sobre salud Y dicen Complejos de investigación Científica Respecto a la salud Y también dicen Hablando de construcción De sistema único Y público de salud Como les decía Unificar todo el sistema Requiere Infraestructura En cualquier sistema De redes Y todo eso Para que todo Se estén conectados Muy bien ¿Qué más? Seguimos con el siguiente partido Tenemos ya El partido nacional Nacionalista Pero bueno En esta ocasión Y a ver Llevamos ya Casi por culminar Hablamos sobre Tiene como perfil Lo que es salud ¿Qué pasa? Que como su perfil Se enfoca más en salud Yo he visto proyectos De infraestructura Que se requieran con salud En este caso Ellos hablan de construcción De hospitales Y centros de salud Y también Hablan sobre Bueno Plantean ahí su nombre De esos centros de salud Reconstrucción gradual De 28.000 escuelas En todo el país Como su perfil También tiene algo que ver Con educación Por ahí más o menos La he enfocado Entonces ya Este Podemos resaltar eso Y después Vamos con el siguiente partido Que es el PPC El PPC Este El partido político En el cual Enfoca Bueno La verdad Su enfoque es salud Y desarrollo ¿Qué pasa? Que a momento de yo buscar Según su perfil Ojo que según su perfil Hay otros proyectos Seguramente Pero yo más me he enfocado Según su perfil Y dice salud y desarrollo El único que pudieron recalcar Es que ellos Como proyectos De infraestructura O proyectos En general Por así decirlo Plantean un sistema Unificado de salud Como muchos De los otros partidos Que hemos visto Entonces esto Aquí hay redes Telecomunicaciones Etcétera ¿No? Bueno Después tenemos El partido político Nacional de Perú Libre Bueno Este partido También según su perfil Se enfoca más En educación Empresas Y política Por así decirlo Nueva escuela Pública orientada A la liberación Habla sobre infraestructuras De equipamiento De aumento Aumento de sueldos De saldos maestros Infraestructura de equipamiento De las escuelas Después habla sobre Garantizar la construcción Y funcionamiento De una universidad estatal En la educación En cada uno De los departamentos No me tomé El tiempo para poder Investigar si cada departamento Tiene una escuela Asumo que no Por lo que ellos plantean Que debería existir Una universidad En cada uno De los departamentos Y también dice Habla sobre Reforzar las fronteras Eso no entendí mucho Pero como Su perfil Iba por el tema De política Por así decirlo Entonces Hablan sobre Poder Construir Infraestructura Sobresaliente En las fronteras Bueno Eso no Entiendo muy bien Pero después Hablan sobre Aeropuertos Hablan sobre aeropuertos Con características Internacionales En cada uno De los departamentos Entonces Eso sí está bien Me parece interesante Casi no he encontrado Mucho de eso Pero tiene que ver Con el tema De política Empresas Bueno Hablan también Sobre Bueno Ahora vamos Con el partido De patria segura Bueno En este partido Ellos enfocan Su perfil Es sobre justicia Ahí como que Ya no puedo encontrar Muchos Más que Infraestructura Que ofrece justicia A toda la población En este caso Bibliotecas públicas Puentes Y centros Hospitalarios De salud También Como tiene un poco De salud También su perfil Por ello Enfocado Construcción de gasoducto Pero bueno Implico que Una justicia Mejor de precio Desde Perú Y también A infraestructura De investigación Innovación Tecnológica También hablan De mejor infraestructura Para recibir A los alumnos Y también Porque ellos plantean Que después del gobierno Van a Este A Después de De la situación Que está pasando ahorita Van a volver Muchos alumnos Entonces asumo Que por eso también Y hospitales Especializados Según su perfil Que también tiene que ver Un poco con salud Pues bueno Espero que estén disfrutando Falta poco ya Para culminar No se olviden De suscribirse Darle like A este podcast Y poder compartir Con otras personas Acerca de los perfiles Según el jurado Nacional de elecciones Que lo estamos Contradactando Con su plan de gobierno Y los proyectos Que ellos tienen De infraestructura Ojo Según su prioridad Su perfil electoral Bueno Ahora vamos con Somos Perú En este partido Ellos plantean Según su perfil De salud Y empresas Hablan también De economía Ellos plantean Infraestructura Física Plantean Infraestructura física Y digital Para potenciar Cuatro sectores claves Pues bueno Ellos plantean eso Plantean también 200 mercados De abastos Como tiene que ver Con el tema De las empresas También le he enfocado ahí Y plantean Infraestructura tecnológica Acorde a los retos Actuales Según el tema De la economía Entonces Subo su perfil He puesto Esos proyectos De infraestructura ahí Así que Vamos a ver Con el siguiente partido Este es un resumen Es un análisis rápido Como ya les dije Si quieren Ver detalladamente Esta presentación Va a estar En nuestro canal De Telegram También la voy a subir A Twitter Por si también Se quieren por ahí Pero únanse A esos dos medios Y ahí va a estar publicado Para que puedan visualizar ¿Sí? Ok Vamos al siguiente Bueno Acá tenemos El perfil De Renacimiento Unido Nacional Conocido como Runa Como ellos mismos Lo dicen Entonces Ellos tienen Más enfoque en educación El acuerdo de educación He visto que van a centrar Dicen Ellos explican No es decir Dicen específicamente Algo de educación Pero dicen Que van a cerrar La brecha de infraestructura En hospitales Colegios Agua Esa Y carretera Finalmente Ellos detallan De que todas las capitales Del departamento Deberán estar Interconectadas Con infraestructuras A esas referencias Estructuras viales Con autopistas De dos carriles Dice Entonces Dos carriles Ida Dos carriles De vuelta Básicamente Va a ser Cuatro carriles De Toda la calzada De la infraestructura vial Ellos se refieren a eso Cada departamento Ahora vamos con Renovación popular Bueno En este partido Ellos enfocan también Su perfil Más sobre salud Tienen algo de gestión Y de recursos Por ahí Pero plantean Por ejemplo En el tema de salud Ellos hablan Sobre Establecimientos de salud Que son de primera línea Como Postas médicas De infraestructura Que son Simplemente donde la gente Se va En postas médicas Allá va la cobertura De atención En centros De atención primaria O sea Referiéndose otra vez A postas médicas Hospitales de bajo nivel En las cuales Más gente se va a atender Están más cerca de las personas Ellos también De acuerdo a su plan de gobierno Hablan de inversión De infraestructura En los gobiernos En los gobiernos Regionales Y municipales Hablan sobre poder Como su plan de gobierno Tiene algo que ver Sobre gestión Ellos hablan sobre Capacitar a los gobiernos Municipales Locales Para que puedan gestionar Esos Y puedan Invertir en infraestructura Y también De deficiente infraestructura Ellos hablan de Impulsaremos La construcción De autopistas Y Buenas condiciones A nivel nacional Entonces hablan también Sobre autopistas Que deban haber En el gobierno Según lo que habla Su Perfil de gestión Bueno Hablan sobre gestión Hablan sobre salud Y uso de recursos Entonces por ahí va Proyectos de infraestructura Así que si les está gustando Denle su like Porque ha costado bastante Leer todos los planes de gobierno Mucho tiempo Casi todo Más de una semana Así que Espero que les haya Se parecido interesante Aún nos faltan pocos Ya acabamos Bueno Seguimos con Si no me equivoco El penúltimo Déjenme corroborar Si el penúltimo ya Bueno Ellos se enfocan En educación Pues que tienen que ver Ellos en educación Ellos hablan Sobre proyectos De infraestructura Dicen Mejorar la capacidad De carreteras Puentes Puentes Aeropuertos Y electricidad Y cosas así Que tienen que ver Ahora con educación Específicamente Ellos tienen saneamiento Físico legal De las 35.000 Instituciones educativas Ellos comentan De que Hay muchas instituciones Educativas Que pertenecen Instituciones educativas Que pertenecen A propietarios privados O están en zonas privadas Entonces ellos dicen Que debemos sanear Todo eso Para que existan Proyectos de inversión Sobre esas instituciones Si eso es correcto No puedo verificarlo ahora Si es correcto Pues estaría bien Porque tenían que sanear Esas instituciones educativas Deben ser propiedad Bueno Si son públicas Deben ser propiedad Del gobierno No deben estar Construidas en zonas privadas Que sería lo ideal Para poder invertir En ellas posteriormente Pues bueno Después hablan sobre salud Que también es súper importante Quiere proponer mejoras De infraestructura Y equipamiento De establecimientos de salud Básicamente Turismo Desarrollo de macroturismo Y otra infraestructura De transporte Aéreo terrestre Y lacustre Y fluvial Como saben Que el lacustre Tiene que ver Con transporte En los lagos Asumo que hablan De lagos de Iticaca O otros lagos navegables Que existen en el Perú ¿Está correcto? Muy bien Ahora finalmente Terminamos con el último partido Que hemos ido De orden alfabético Así que Ya saben Nos ha costado mucho Poder hacer este análisis Denle su like Compártanlo Este presentación Lo voy a dejar En Telegram Espero que lo pueda Publicar en Twitter Lo voy a publicar en Twitter Y para que todos los que Deseen compartirlo Con sus amigos Lo puedan compartir Y también lo pueden analizar En su propia casa No se olviden Así que Vamos a ver Ahora finalmente Este Partido de Victoria Nacional Por orden alfabético Hemos ido a ojo Victoria Nacional Su perfil es gestión Educación y salud Ellos dicen Infraestructura de Infraestructura de Vacunación Para poder vacunar a la gente Infraestructura de salud Y su calidad de atención Atención al público Me refiero En el tema de salud En el tema de educación Ellos hablan de lugares Lugares De acopio De acopio e integradores De acuerdo al mantenimiento O sea Ellos hablan Sobre hospitales También están hablando acá Me parece En los hospitales En los hospitales Mejora de infraestructura De las escuelas Mejorar este tema Equipos Y funcionamiento De una red De caminos De centros Culturales Y bibliotecas Hablan sobre Red de bibliotecas Que es Algo importante En el tema de educación Y construcción De centros educativos Y centros de salud Básicamente Cosas que son Ampliar Ampliar básicamente La red educativa Lo que me parece interesante Son las infraestructuras De vacunación Que es bueno recalcar Así que Pues eso es lo que Podemos haber ido Contrastando Entonces tenemos Todas estas presentaciones Que hemos hecho De En la que hemos Ojo Contrastado Ahora les voy a recalcar Hemos contrastado Lo que vendría a ser Todos Los planes de gobierno Con el perfil Del jurado nacional De elecciones Ojo No lo he hecho yo Ese perfil Lo ha hecho El jurado nacional De elecciones Lo que he hecho yo Es identificar En que se enfoca más El perfil Y contrastarlo Con su plan de gobierno Que proyectos De infraestructura Infraestructura Ellos han hecho Ojo Y con eso Dar una pequeña Una pequeña análisis Más que todo Una comparación Que dan una análisis Una comparación Y ustedes saquen Sus propias conclusiones Pueden compartir Este podcast Para sus amigos Que aún no sepan Sobre esto O no hayan podido leer Porque me ha costado Leer mucho Los planes de gobierno Y poder identificar Los proyectos Que van de acuerdo A su perfil O a su enfoque De su plan de gobierno Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Eso No se olviden De poder suscribir Saquen ustedes Sus propias conclusiones Yo les diría Que lean O sea bueno Lean los planes Aunque también Les aseguro De que en la mayoría Por experiencia Los planes No han sido De acuerdo a lo que Se ha ejecutado Algunos sí Pero es una buena Para tener una orientación No se asegura nada Pero tampoco No perdemos nada En poder Analizarlos Y si Pueden leer Descargar esta presentación También les puedo ayudar Ha sido una Una comparativa Un análisis Básicamente objetivo De lo que he podido encontrar Con lo que Este Refleja El perfil De jurado nacional De elecciones Ojo que ellos Lo han hecho También les voy a dejar El link En la descripción De los perfiles Y de las fuentes En las cuales Podemos sacar Esta información Vote informado Está en los planes De gobierno Y los perfiles De jurado nacional De elecciones Están en su página Oficial Así que ahí Lo pueden descargar Amigos Pues bueno Espero que les haya gustado Dele su like Suscríbanse Síguenos en twitter Síguenos en telegram En nuestro canal De telegram En nuestro perfil De twitter Búsquenos como Arroba Arturo Podcast Para poder encontrarnos Arturo Podcast En twitch Arturo Podcast En twitter Y también en telegram Y también en youtube Como hasta ahora Suscríbanse Dele like Compartan Y comenten Comenten Que les pareció Este análisis Si les gustaría Que hagamos Más análisis Al respecto Tal vez Una comparativa Más amplia Coméntenos Déjenos sus comentarios Y denle su Respectivo like Así que cuídense amigos Y hasta luego